¿Cómo les va? Bienvenidos al Show del Problema. Estamos en vivo en este día lluvioso en la ciudad de Buenos Aires. Y hoy con un tema que nos identifica a todos y nos va a identificar de acá hasta la muerte. Tiene que ver con las amistades, tiene que ver con los amigos, tiene que ver con las relaciones y los amigos. Es increíble, porque esto pasa y mucho, vos te pones de novio con una chica y a la vez compartís amigos en común. Si tú presentás a una pareja de amigos, hoy están saliendo parejita de a cuatro, van a pasar buenos momentos. Y sin embargo pasa el tiempo y te encontrás con una de las peores situaciones que te puede llegar a pasar. Hoy hay un chico acá que se llama Leonardo, que dice saber, cree saber o está seguro que a su mejor amigo lo está engañando su mujer. El tema es que la mujer de su mejor amigo es una de las mejores amigas de su mujer. Entonces está en esta dicotomía o en esta cuestión casi conflictiva con su pareja de saber si le tiene que decir o no le tiene que decir que a su mejor amigo lo están engañando. ¿Vos lo harías o no lo harías? Sobre todo si hay otra persona metida en el medio. Aunque no lo crean, esta situación que él cree, que él dice, le está trayendo problemas con su pareja. Así que les pido a todos que nos acompañen hoy porque va a haber muchas cosas que nos van a identificar a todos. Seguramente en este problema que ojalá nunca estemos metidos, ¿no? ¿Cómo andas, Leonardo? Bienvenido. ¿Cómo andas, loco? Gracias. ¿Qué tal, hermano? ¿Qué está pasando? Explícame bien la situación y por qué estás hoy acá. A ver. La verdad, estoy acá, me siento muy angustiado. ¿Por qué? Tengo decidido contarle a mi amigo que su novia lo engañó. Me imagino que es difícil, porque vos te enterás, digo, que a tu mejor amigo lo están engañando y debes ser un bajón. Primero, sí. El tema es que la mujer de tu mejor amigo es la mejor amiga de tu mujer. Claro. ¿Y que venís a pedirle permiso a ella o sentís que te está trayendo problemas, te está diciendo decir, se lo voy a decir, y ya te dicen, no, no se lo digas todavía, se lo voy a decir porque es tu amiga? ¿Qué es lo que te pasa, a ver? Mirá, hay un problema entre nosotros, nos está trayendo este problema porque yo quiero contarle y ella no. Es una pareja, somos una pareja de amigos, yo le presenté a mi amigo Matías, la amiga mía, la amiga de Jessy. Ok. Nosotros tenemos una relación hace cuatro años, hace dos años los presentamos a ellos y yo me siento responsable. O sea, vos hoy sentís la carga que por culpa de haberlos presentado, hoy tu amigo está viviendo algo que él no lo sabe y que vos se lo tenés que decir. Sí. ¿Y se lo querés decir? Sí, estoy decidido. ¿Y por qué no se lo decís? ¿Te trae problemas con tu mujer esto acá? Sí, me trae muchos problemas. ¿Por qué te trae problemas con tu mujer? Ella piensa que no hay que decirlo, que no nos tenemos que meter, que... Claro, que cada pareja es un mundo. El tema es que a vos te pasa, ¿no? Es horrible la situación. O sea, vos como mejor amigo creés que se lo tenés que decir. Sí. Y se lo vas a decir. Claro. Bueno, a ver, vamos a hablar con tu mujer, con Jessica. ¿Cómo andas, Jessy? Bienvenida. A ver. ¿Ocupada? Obviamente es preocupación. Pareja de amigos, confianza, ella es tu mejor amiga y él es el mejor amigo de él. Sí. Y lo pronto es que este problema que ellos todavía no saben o que no blanquearon, le está de problema a ustedes. Sí, no sé qué sé. ¿Por qué querés que no se lo diga a él? Porque no es así, él está equivocado. No, mi amiga es incapaz de hacer eso. Lo ama a Matías. Ah, vos decís que no lo está engañando. No, no. O sea, es mentira lo que dice tu novio. Es mentira, no sé por qué piensa eso. ¿Pero vos estás mintiendo o es verdad lo que estás diciendo? No, tengo muchas razones. Porque para que estés, te voy a decir algo, para que estés acá, para que vengas a decir públicamente. Digo, ¿por qué se van a enterar los padres, se van a enterar los amigos, los primos? Digo, hoy estás levantando una alfombra que quizá estaba tapada con una mentira o con una verdad. Digo, tenés que ser responsable sobre eso. ¿Vos estás seguro de lo que estás diciendo? Sí, lo único que me frena es ella. ¿Vos lo frenás? Sí. ¿Qué, pero por código con tu amiga o por qué lo frenás? No, porque yo sé cómo es mi amiga. Mía es incapaz. Es incapaz de serle infiel. Sí, están re bien, lo veo felices. O sea, no es tan mal como pareja. ¿Y vos creés que si le llegás a decir eso, si le llegás a decir eso... Va a arruinar una pareja. Va a arruinar una pareja por arruinarla. Claro. O ya por decirlo, sembrás una cosita de desconfianza también, ¿no? Sí, también. A ver, explícame quién es quién acá. A ver, estos son los amigos. Sí, Matías. Esta es la pareja. Matías. Y Mía. Y Mía. Ahí está. A ver, vamos a hacer una... Dejame hacer un cruce porque me parece que es importante. A ver, para entenderlo. Mía es tu mejor amiga. Sí. Y Matías es tu mejor amigo, ¿no? Sí, también. O sea, esta vendría a ser la relación. Claro. Ellos dos están juntos y ustedes dos están juntos acá. O sea, es un cuadrilátero. Acá lo vemos acá. ¿Quién no ha salido, no? Con parejas de sus mejores amigos. A veces pasa, ¿no? Digo, pero el tema es, ¿por qué sentís que vos te frenás? Porque, no sé, mucha gente va a pensar que le estás viniendo a pedir permiso a tu mujer para decirle a tu mejor amigo. ¿Lo tenés que blanquear de alguna forma? ¿O qué es lo que te pasa? ¿Qué te frena? A ver. Es una decisión muy dividida entre Jessy y yo. ¿Vos sentís que si lo decís metés la pata? ¿O si lo decís ayudás a tu amigo que sea feliz? Yo lo vi sufrir a mi amigo ya y no me siento como un metido, que es lo que ella piensa. Yo quiero contárselo. ¿Lo viste sufrir porque a Matías ya lo engañaron otra vez? Sí, en una relación y ahora... ¿Y vos lo sabías a eso? No, no lo sabía. Ah, eso no lo sabía. Si lo hubiese sabido en ese momento, ¿te hubiese gustado decírselo? Ahora tengo el poder de poder prevenirlo. Porque lo viste hecho pelota. Sí. O sea, eso te mata a vos que, digo, no sé cómo le dicen a Matías, pero bueno, como sea, tu mejor amigo, no querés que vuelva a vivirlo, o que lo viva, pero que no avance con su relación. Pero tiene algún compromiso, digo, o son novios nada más, o tienen planes ellos. Ellos se van a casar. Ah, la pelota. Sí. Pues ya está confirmado el casamiento, ya digo, hay invitación, hay salón, hay todo. Y si lo decís, o sea, si lo decís, estás bajando un casamiento. O sea, ese es tu miedo también, que si lo llegas a decir, digo, chau fiesta, chau salón, chau todo. Están armando una fiesta re linda, o sea, no... ¿Vos creés que si él lo dice es para perjudicar o lo que está viviendo su mejor amigo con tu mejor amiga? No, yo estoy segura que Mía no lo está engañando. No lo está engañando. No. ¿Y por qué creés que lo hace esto tu pareja? ¿Por qué lo frenás? Yo entiendo que es su mejor amigo, es como su hermano, pero tiene que estar seguro y no es así. ¿Será que él desconfía de tu mejor amiga? Sí. ¿Y esa desconfianza se la traslada a su mejor amigo? ¿O se la quiere trasladar, pero no se la ha trasladado todavía? No, no, todavía no sabe nada. A ver, vamos a ver algo y le vamos a ir mostrando... Porque aquí está, acá es como estar entre la espada y la pared. Y si le digo, arruina el matrimonio. Y si no le digo y después se entera que yo sabía... Si se entera que vos sabías, se pudre igual, o sea, se pudre tu amistad. Es tu amistad por sobre su relación. Para vos es más importante la amistad que la relación en sí. O sea, todo por tu amigo. A ver, déjame ver esto. A ver qué tenemos acá. Y bueno, justo me estaba contando que a Caliche le atropelló un auto en la plaza. Ay, pobrecito. Pobrecito, terrible, muy triste. Ahora vengo, voy al baño. Voy al baño, dice él. Acá lo vemos a Leonardo en el baño. Sí, sí, es buenísimo. No, mi novio no sabe nada. Esta es la novia de tu amigo. Después te cuento, pero ahora no puedo hablar. No puedo hablar, te mando un besito. Mi novio no sabe nada. Claro, de estas situaciones escuchás un montón, que son las que te inquietan a vos. Claro. Que es como que ella habla en secreto con alguien. Como, ah, estuvo bárbara, pasamos bomba, mi novio no sabe nada. Sí, muchas actitudes sospechosas. Vamos a arrancar. A ver, si pasara al revés, digo, que a tu amigo le pasara esta situación, ¿te gustaría que te diga que tu novio te está engañando? ¿Te gustaría que venga y te lo diga? Sí. Para blanquear la situación. Sí. Digo, es un código que hay entre ustedes, se conocen de chiquitos. Claro, de la secundaria. Somos amigos toda la vida. A ver, Laura, bienvenida. Doctor Car, bienvenido. Silvia, bienvenido. Muchas gracias. ¿Qué es esto? ¿Es código? ¿Es un mandato social? Ayer hablábamos un poco de los mandatos sociales. ¿Qué es esto? ¿Hay que decir, no hay que decir? ¿Decirle a un mejor amigo que está en pareja es meterse en la pareja o es blanquear tu relación de amistad? ¿Qué pasa, Silvia? A ver. Claro, lo que pasa es que, como vos lo pones también, Nico, es como si fuera una prioridad. Yo prefiero quedar bien como amigo, prefiero que no se enoje conmigo. Y después, como le vaya a él o como le vaya en la relación, y me parece que es de los dos este egoísmo de mirarse, ¿no? Porque vos, linda, Jessica, ¿cómo te va? Hablabas de la fiesta. Ay, ¿están preparando una fiesta tan linda? Sí, pero pará. Porque si realmente acá está pasando lo que tu novio ve, bueno, no me importa la fiesta que esté. Ay, pero yo quiero ir a la fiesta, ¿no? Pará. No, pero yo los veo bien. No están mal. Entiendo perfecto. Lo que vos estás viendo es algo que tu pareja no ve. Él quiere mostrarte otra cosa. Y bueno, lo que necesitamos son pruebas. Silvia, pará. O andás a ver si en esa pareja está blanqueado que puedan ser infieles. Bueno, infieles no. También. Que puedan tener otras relaciones abiertas. También. Y él no lo sabe y cuando lo dice, alguna todo. Un permitido, como se llama ahora. A ver acá, a ver qué ve usted. A ver qué ve usted. Me generan ciertas dudas la amistad de Leonardo con... ¿Cómo se llama? Matías. Matías. Con Matías. La verdad que me generan ciertas dudas. ¿Pero por qué? La amistad sobre todas las cosas. O sea, me entero de algo, dudo de algo, automáticamente cuido a mi amigo. Pero esto es así. Esto está pasando por su mujer, le está pidiendo permiso acá. Totalmente. ¿Qué le pedís permiso? Muy mal. La amistad por sobre todas las cosas. La amistad es bandera. Para vos sentís que tenés que cuidar a tu pareja y a la vez a tu amigo y a la vez a la pareja de tu amigo. O sea, querés que... A ver, si vas a tirar una bomba, que salga bien. Vos querés que salga lo mejor posible para quien sea. No querés que nadie salga lastimado, menos tu mejor amigo. Ahora, ¿vos pondrías en riesgo tu pareja con tal de decirle la verdad a tu amigo? Si tu pareja te está diciendo no se lo digas, porque esto no es así, ¿vos serías capaz de sobrepasar eso que te diga tu pareja? Sí, esto pasa a todos los límites. O sea, no te importa nada. Hoy estás decidido a hacerlo. A ver, Laurita. Es muy difícil cómo meterse en la vida del otro. A veces creés que estás haciendo un bien y podés hacer un gran mal. Yo lo pensaría mucho. Yo lo pensaría mucho de decirle al otro algo, averiguaría mucho más antes de meterme en la vida del otro. ¿Sabés qué pasa? ¿Viste cuando a veces uno dice el tiempo cura? Sí. El tiempo también enferma. Es verdad. Si vos llevas mucho tiempo guardando algo que no lo podés decir, o sea, creo que lo sufrís vos y cuando ves, por ejemplo, los ves abrazados, se ven casando, y vos sabés que en el medio del casamiento está el tipo con el que engaña a la mujer, ¿qué haces? Es un problema tuyo. ¿Cómo lo haces? ¿Es un problema tuyo? ¿Es un problema tuyo o es del otro también? No, es tuyo. ¿Es tuyo? ¿Vos sentí que es un problema tuyo o es un problema de tu amigo? No, no. Sinceramente, ¿qué pensás? Principalmente de mi amigo. ¿De tu amigo? Pero también mía. ¿Pero lo sentís tuyo? Sí. O sea, vos no dormís tranquilo. Yo me siento responsable. Es como si a vos te estuviesen engañando. O sea, tu amigo es tan amigo tuyo. Sí. Pónganse, no, pará, pónganse a pensar a ver qué harían con su mejor amigo. Pero lo está ensuciando a mi amiga. Lo está ensuciando a tu amiga. Sí. O sea, hoy estamos diciendo que tu amiga es una infiel. Claro, no. Es una mujer que le mete los cuernos a su mejor amigo. No, es mentira. ¿Vos pensás que es porque él no traga un poco a tu amiga que inventa toda esta, o fabula todas estas situaciones? No, porque es su amiga también. O sea, se lleva bien. Sí. Salimos a comer, todo. ¿Lo ves raro a él? Sí, está así, insoportable. O sea, todo el tiempo le voy a decir, le voy a decir, pará porque vas a romper una pareja. O sea, vos le ponés ese freno. Vos no se... A ver, si fuese tu amiga, vos no se lo dirías. Si le estuviese pasando a tu amiga, ¿se lo dirías o no se lo dirías? Si estoy segura, sí, pero él no está seguro de lo que está diciendo. Ok, a ver, a ver. Dejame analizarla. Porque acá también, digo, podés meter la pata de una manera muy grosa. Claro. ¿No? O sea, podés decir algo que también te digan, no estás invitado a la fiesta de casamiento. O sea, podés decir cosas tan fuertes que hagan que vos siempre es una desconfianza. O sea, es que es que tu mejor amigo piense que vos querés estar con la mujer de él. Porque si uno se pone a pensar, el tiempo también te dice esas cosas. Porque ella se defienda con esa versión. A ver, Silvita, ¿cómo? Ella puede defenderse con esa versión. ¿Sabés qué pasa? Tu amigo está caliente conmigo, mi amor. ¿Tenés miedo por eso? ¿Tenés miedo? No, no tenés miedo. ¿Y qué pasa si la mujer de tu amigo dice, mira, en realidad pasa que él siempre me tuvo ganas y me escribió un par de mensajes? Buena jugada. Y no sé, y juega otra pieza que te hace quedar en jaque a vos y te arruina a tu pareja. Es mentira. Es mentira. Es tu palabra contra la de ella, digamos. Sí, yo siempre estuve en las buenas y en las malas. Pero pará, esto es de palabra, porque también puede pasar esto. Él es un metido. Él es un metido. Sí, no sé por qué se mete con mi amiga. O sea, por más que pase algo, no debería pasar así. No. Vamos a hacer algo. Es su problema de última. Ya estamos conociendo esta historia y la verdad que me atrapa, porque obviamente vamos a conocer mucho sobre esto. A ver qué harías vos, cómo reaccionarías. Estamos hablando de amistad, de códigos, de relaciones. Y también de traiciones. Si vos te enterás que tu mejor amigo, o sospechás por lo menos que tu mejor amigo le están siendo infiel, su pareja le está siendo infiel, ¿se lo dirías o no se lo dirías? Es difícil, ¿no? Porque vos tenés a tu mejor amigo. Dicen que los amigos son los hermanos que uno elige en la vida. Lo conoce de chiquitito. Tuvo la noticia hermosa de decir, che, mi mejor amigo se puso novio con la mejor amiga de mi mujer. Qué lindo. Los presentaron hace dos años. Ellos que están acá eran hace cuatro. Hace dos años que pueden salir juntos, van a jugar al boli, salen juntos. Qué buena onda, tu mejor amigo sale con la mejor amiga de tu mujer. Y te enterás o sospechás que últimamente la mujer de tu amigo lo está engañando. ¿Y sabés qué es lo peor? Que a tu amigo ya lo engañaron en otra relación anterior y lo viste hecho percha, lo viste mal. Le pegó mal. ¿Qué haces con eso? ¿Te bancás todos los días a estar con la mochila, de verlos juntos, abrazados, fingiendo qué bien que están, qué bien que la pasan? ¿Te lo bancás? ¿O se lo decís de una? ¿Y si tu mujer te dice que no se lo diga, se lo decís igual? ¿O sea, arriesgás también la confianza de tu propia pareja? ¿Y si te sale mal, estás dispuesto a asumir las consecuencias, sí o no? Te estoy haciendo estas preguntas a vos porque quiero que vayas comentando en el hashtag de hoy que es numeral amigo de verdad SDP. Estamos en vivo y a partir de ahora no hacemos más cortes, no hay más tandas, no hay más publicidad, ¿ok? Yo veo que acá estaban discutiendo en el corte, veo que están como diciendo, decilo, no lo digas, no, no lo digas, y yo entiendo que hay un montón de tensión. Dejame ir conociendo a ver qué pasa entre ustedes, a ver cómo es, ¿eh? ¿Qué hicieron el otro día en la despedida de soltera? ¿Para qué querés saber? ¿Para qué querés saber? ¿Qué tantas preguntas? Bastante que le contamos que hubo un stripper, ¿eh? Bastante que le contamos como un stripper. ¿Alguno nudo con el stripper? ¿Alguno nudo con el stripper? ¿Qué te molestaba? Que quiera que yo sea cómplice también. O sea, te quiere meter en esa misma complicidad, o sea, que lo sepas, pero que no digas nada, o sea, que te calles la boca. Por eso lo quiero decir. Y si lo decís, ¿qué quedás? ¿Como el buchón? ¿Como el metido? ¿Cómo te hacen ver a vos? Lamentablemente sí. ¿Como el buche? ¿Así como el buchón? Como el buche, pero no me importa. O sea, si lo dices un metido o vos sos la cómplice acá de esto que está pasando. Va a arruinar una pareja. ¿Va a arruinar una pareja? Sí. Ahora, recién le estaban preguntando. ¿Qué tenemos también con ellos? No piensa. Estás equivocado, amor. No sé. No. A ver, pará. Yo te quiero preguntar de corazón. Porque es como que, ¿viste? Y sacaban data. Che, ¿qué hicieron la despedida de soltero? No, no. Lo que pasa en Las Vegas queda en Las Vegas. Famosa frase como diciendo, no te pensamos decir. Queda entre amigas. Hay secretos de amigas. Hay cosas que tu pareja no sabe. Que está bien. Que no sepa. Sí, sí, pero... O sea, eso queda entre nosotros, pero no. ¿Vos serías cómplice de algo así? No. ¿Vos la estás ocultando a tu amiga? ¿La estás salvando a tu amiga? No, no. Ella no es así. A ver, ¿lo estás haciendo cómplice a él? No, no. Les voy a decir algo. Algo que ustedes saben y algo que no saben. Sus amigos... Esta pareja está acá, en el canal. Ellos, obviamente, vinieron con ellos. Están en un camarín. Lo que no saben es que en todos los camarines de Canal 9 hay camaritas. Y que si nosotros pedimos una autorización a seguridad, nosotros podemos decir mostrar la camarita. O como se dice en la tele, ponchame la camarita de seguridad. Brolo, pedí autorización a seguridad. Wow. Bancamos un segundo. Porque si nosotros podemos ver, por lo menos a ellos, sin que se den cuenta, es como una especie de... de situación de gran hermano. ¿Se acuerdan de gran hermano? ¿Cuántos recuerdan? Lo digo porque también es de estas productoras, estamos en casa. ¿Vos pensás... Yo cuando ves a la pareja de tus amigos, ¿no? El mejor amigo de él y tu mejor amiga. Si vos me tuvieses que decir, che, Nico, los veo bárbaros. Es una pareja hermosa que se entiende perfecto, se aman. O es una pareja que está más o menos y bueno, se van a casar para ver qué onda. ¿Cómo describís la pareja? ¿Cómo describís el amor que se ve en ellos? Ellos están felices. Ellos están felices. Sí. ¿Y están proyectando? Sí, se van a casar. O sea, van a tener un bebé. Así que nada, están felices. ¿Ella está embarazada? Sí. ¿Y vos sabés que estaba embarazada? Sí. ¿Sí? ¿Y qué vos le vas a decir a tu amigo esto ahora que está embarazada ella y que se va a casar? Es que esperar va a traer más problemas. Para mí va a traer más problemas y tiene que cortarse ya. No tiene futuro. ¿Vos creés que...? Vamos a empezar a repasar. Porque un engaño puede ser, bueno, no sé, una vez le fue infiel o tal cosa, lo que sea, que algunos se lo pueden tomar liviano, para otros puede ser gravísimo. Pero vos ya estás pensando, por ejemplo, que el hijo de ella no es de tu amigo. Claro. Se lo está engañando embarazada. Se lo está engañando y está embarazada. Sí. O sea, vos creés que el hijo... Vos sabés que acá te estás metiendo en una que no tiene vuelta atrás. Sí. Vos estás diciendo que el hijo de la pareja de tu mejor amigo no es de tu mejor amigo. No. Leo, ¿cómo vas a decir eso? Sí, son muchas cosas. No. Muchas cosas. No sé si habla el hombre ADN o está tan convencido o se creyó tanto lo que él cree que ya tira esta cosa. Silvia, ¿hay vuelta atrás en algo así? Para mí no, pero ¿hay vuelta atrás en algo así? Si dice, mira, ese hijo no es de mi amigo y llega a ser y ¿sabés qué? No, no. ¿Cómo volvés? No hay vuelta atrás. La verdad es que estamos necesitando más pruebas tuyas porque estás acusando grosso. Sí. Te estás metiendo cada vez más. A veces nos pasa que para querer demostrar que tenemos razón metemos a cualquiera, decimos cualquier cosa, nos defendemos con lo que sea porque bueno, ya me metí hasta acá y ahora tengo que ganártela a como dé lugar. Está el ok. ¿Está el ok? Está el ok. Mostrame, ahí los van a ver. Estamos en vivo, a ver si se puede conectar. Gracias a Dire. Hola. Bien. Esto está pasando ahora en el camarín. Claro, hay un espejo. Dije, no, hay cuatro personas. No. Estos son sus amigos esperándolos a ustedes. Ni tienen la noción de que están siendo grabados en este momento, firmados o transmitidos en vivo. Ellos están ahí como diciendo, che, les hacemos el aguanto a los chicos, vayan a saber por qué están acá. Ahí está. Acá están. Esta es la pareja. ¿Una pareja feliz para vos o una pareja que ya terminó? ¿Qué sentís? Una pareja de mentira. Una pareja de mentira. Muchos engaños. Y lo que más te jode es que ella le está mintiendo a él no solamente con la relación o con quien lo ama sino también con la paternidad. Sí. O sea, ese hijo que él espera no es de él. Pasa todos los límites para mí. Pasa todos los límites para vos. ¿Y para vos qué ves? ¿Qué ves en esa imagen? Mostrame la de vuelta, Diri, por favor. ¿Qué ves en esa imagen? Están en vivo. Ahí te digo, los estás viendo a ver qué es lo que pasa con ellos, ¿no? Cámara de seguridad, registrada, camarín. ¿Qué ves ahí? Están bien, están felices. Capaz que están armando la fiesta y están hablando del bebé, cómo se va a llamar. ¿Cómo se va a llamar? Sí, no entiendo por qué. ¿Y vos a tu amiga la ves bien? Sí, está feliz. Pará, vamos a hacer una cosa. ¿Qué van a hacer? Está devastado. Bien, hijo. Te lo digo a vos y se lo voy a decir a Silvia, se lo voy a decir a Carly y a Laurita también. Bien, hijo. Ellos no saben esto que está pasando acá, pero ustedes pueden ser los responsables, les digo a ustedes porque si no después nos dicen a nosotros solamente, vamos a ser todos los que podemos votar en vivo para saber si es necesario que ellos vengan acá y si es necesario que venga esta pareja podemos sacar a las dos chicas y que el amigo se lo diga en la cara o que se lo diga delante de la chica también, pero si es necesario decírselo o no es necesario decírselo. Acá me parece que el problema sentó bases o se hizo un poco más grande cuando Leonardo dijo la mujer de mi mejor amigo está embarazada y ese hijo no es de él. Acá apostó y apostó fuerte, entonces dijo estoy convencido que no es de él. ¿Qué sabe? ¿Qué sabe? Porque sabe está asumiendo el quilombo o no sabe la que se viene. Porque decir una barbaridad es así, imagínate que el amigo lo había elegido como el padrino y que después se comprueba que el hijo es del amigo. ¿Qué haces? ¿Qué haces? Loco, vos sospechaste de mi paternidad. O sea, ¿cómo confías en alguien así? Ahora llega a ser cierto y ya está. Es la persona de mayor confianza del mundo. Hay gente que por más que sea cierto no lo asume y es capaz de pelearse con sus amigos con tal de seguir con su relación. Sale votación en vivo, lo voy a poner en Instagram primero y van a votar ustedes con nuestros pulsadores. ¿Le dirías a tu amigo o no le dirías a tu amigo? ¿Se lo aclararías o no se lo aclararías? Lo voy a poner en Instagram ustedes saben que hacemos votaciones en vivo y esto es lo bueno que ustedes también pueden votar. ¿Le dirías a tu amigo que su mujer lo engaña? Ahí va, ¿eh? ¿Le dirías a tu amigo lo están diciendo ahí, ¿no? ¿Le dirías a tu amigo que su mujer lo engaña? Es tremenda la pregunta, ¿no? ¿Sí? ¿O no? Voy a poner esto arriba, vamos a poner el hashtag que es amigo de verdad. SDP, siempre pongan SDP que es lo que identifica el programa y acá voy a robar la cuenta del show del problema. Esto es mi Instagram, lo que estoy armando acá, arroba ngmagaldi, me pueden seguir y pueden votar en vivo como tantos, lo hacen todo el tiempo y vamos a mostrar la votación. También lo mando a Twitter en este momento que es igual, ngmagaldi lo están viendo en el graph, Twitter e Instagram es lo mismo y siguen la cuenta de robayoproblemase9. Mirá la cara de Silvia porque es una cara de mucha presión también traer a dos chicos para decirles una noticia asquerosa, horrible. Mirá la cara de Car, mirá la cara de Laurita. Lo peor de esto es que estamos votando sobre un supuesto, sobre un supuesto de quererle a una persona que puede estar acá elaborando una estrategia. Repetimos la pregunta. Repite la pregunta. ¿Tenemos que traer a estos chicos para que le contemos la verdad? ¿O tenemos que dejarlos en el camarín que esperen a esta pareja que no saben a qué vino? ¿Para qué metamos nosotros? ¿Y si no nos metemos? ¿Hay una verdad? Si hay una verdad, no hay una verdad. O sea, estamos basándonos en un supuesto. Claro. ¿Qué es lo que dice él? Que es de verdad. para vos es la verdad. Sí, tengo muchas razones. Vos tenés muchas razones para decir que eso es verdad. Para vos hay que traerlos acá y contarles la verdad. No aguantás más, hermano. No aguantás más. Y asumí las consecuencias. Sí, no quiero ser más cómplice. O sea, por más que esto influya en tu pareja también. Sí, muchos problemas. Y ya está. ¿Vos estás dispuesto a pelearte con tu pareja con tal de decirle a ver a tu mejor amigo? La verdad que sí, porque no me gustaría estar en su posición. O sea, sos capaz de sacrificar a tu pareja con tal de asumirlo. Bueno, para, para, señores, votación en vivo. Vamos a reiniciar la votación, Rolo, de los carteles. Ahí está, estás un poco mareado, Rolo, ¿está? Llegamos y apagamos las luces. Gracias, Rolo. Silvia Freire, si tiene que venir esta pareja, pulsamos el verde. Si no tiene que venir esta pareja y no hay que decirles la verdad, pulsamos el rojo. A partir de ahora, esta es la votación en vivo en el show de próxima. Silvia, levantá la mano y vamos a ver cómo se enciende la letra S, mirá, justo coincide con Silvia. A ver, Silvia Freire, votación en vivo, por sí o por no. Quieren o no vienen. Siempre por la verdad. Tienen que venir y hay que decirles la verdad. ¿Por qué tienen que venir, Silvia? Porque quiero que vean lo que está ocurriendo. Tienen derecho a saber lo que está haciendo el amigo, lo que piensa el amigo, cómo la defiende su amiga. Me parece que ellos tienen que participar. Son las protagonistas. Silvia, ¿y sabés qué estaba pensando mientras decías tienen que venir? Ahora está la tía, la prima, el hermano, otros amigos diciendo, che, está Leonardo diciendo que este le está metiendo el cuerno, que el padre, que el hijo no es de tal. Con la invitación de casamiento en la mano. Con la invitación de casamiento en la mano. Y no sé qué están haciendo. El regalo, si alguien compró algo, Carp, tienen que venir o no tienen que venir. Si tiene que venir, pulsador verde. Si no tienen que venir, pulsador rojo. Ustedes lo deciden. Y en Instagram también y en Twitter también están votando en tiempo real. Carp, su votación. A ver. Tiene que venir. Bueno. Si tiene que sufrir, que sufra acá. Si tiene que sufrir, que sufra acá. Ok. Es feo. Laurita Uffal, a veces es mejor omitir, mentir o decir la verdad por más que duela. Digo, ¿te bancarías callarte tanto tiempo? O ir a la fiesta de casamiento bailando los dos juntos y está la amante ahí dando vueltas que es el padre del hijo. ¿Te bancarías o no? O sea, estoy pensando que si esta pareja sigue, Leonardo no iría al casamiento. Claramente no va. ¿Cómo le decís a tu mejor amigo no voy? ¿Por qué? No, no. Ese día me va a doler el estómago. ¿Qué haces? Laura Uffal, tu votación. Yo lo que creo es que Leonardo se está jugando una amistad. ¿Y una pareja también? No, todos se está jugando porque decir que ese hijo, no, la verdad que es terrible, Leonardo, para mí, estás muy equivocado, pero yo quiero saberlo. Entonces tiene que venir por primera vez, es la primera vez que pasa desde que tenemos los pulsadores que nuestros especialistas coinciden en que tiene que venir esta pareja acá. Quiero saber qué dicen ustedes también en Instagram. Acordate que puedes votar acá en arroba ngmagaldi. Martu, pasame el celular que quiero ver cómo vine, cómo vine, déjame antes de publicarlo porque quiero ver para qué tengo que apretar un botoncito para que esto se publique en la pantalla atrás, ¿no? Es muy loco porque todos se están planteando, ¿no? ¿Qué es ser amigo si no es decir la verdad? ¿Para qué tener amigos? ¿Para qué tener gente cerca que no te va de cara? Digo, ¿un amigo está en las buenas nada más? Uh, es aplastante. Y sí, es aplastante. La verdad que por primera vez me parece que hay muchos del otro lado que están sintiendo que esto el día de mañana les podría pasar. Y esto me encanta que pase porque quiero ver cómo reaccionarías vos. Ojo, es muy fácil también decirlo. Quizás desde el lugar del laburo, desde tu casa. Hay que ver cómo reaccionás si esta situación te está pasando a vos, que no te deja dormir. Te llama Tomino y te dice, che, Leo, vamos a tomar una birra, dale, perfecto. Y te cuenta, che, no sabés lo bien que estoy con Mía. Estamos bárbaros, una fiesta de casamiento y vos por dentro diciendo, te está cagando, te está engañando. No sabés, voy a ser papá, loco, quiero que seas el padrino, qué bueno. Y vos por dentro diciendo, ja, ja, ese hijo no es tuyo, no es tuyo. ¿Qué haces? ¿Cómo convivís? Encuesta en vivo, la mando ahora, a ver qué hacemos, a ver qué tenemos acá. ¿Le dirías a tu amigo que su mujer lo engaña? En un 93%, esto es Instagram, en un 93%, aplastante, dicen que sí, en un 7% que no. O sea, Leonardo, la gente piensa como vos, hay que decírselo. Si está seguro. Ah, si está seguro. Vos sentís que él no está seguro, que está tirando fruta, digamos. A ver, a ver qué pasa, Jessica, quizá en Twitter, en arroba ngmagaldi, pasa algo similar, o no, que vamos a ir viendo cómo es la votación. Ah, más todavía. ¿Le dirías a tu amigo que su mujer lo engaña? Sí, 94%, no, 6%. Acá está Twitter, mirá, todo esto, dice que sí, o sea, son miles de votos, en tiempo real, pueden seguir votando porque esto se puede ir modificando o quizás hacemos otra pregunta. Un no, un 6%. Mostrame, mostrame, mostrame a ver cómo están ellos ahora en el camarín, ¿puede ser? Mostrame la camarita de seguridad que los quiero ver. Quiero verlos, ahí está, están charlando, están conversando. Ahí está Rolo, ese es nuestro productor. ¿Eh? Rolo perfectamente les puedo decir, che, vengan al piso, ¿a dónde? Al piso, que vamos a echar una cosita. Quizá, ¿sabés qué deben pensar ellos? No sé, no me digas que Leonardo y Jessica nos tienen una sorpresa, qué pavos que son, casamiento, ¿entendés? nos van a llevar a la tele, grabamos un video, despedida de soltero, claro. No tienen ni idea lo que les va a pasar. Qué buena, vos creés que, vos creés que si ellos vienen acá, van a venir felices y contentos, como están ellos así. No es una pareja que vos ves, viste que hay parejas que ves y vos decís, no son compatibles, acá hay algo raro, no, no es una pareja así que tiene una energía rara. Nosotros estamos mal ahora, por esto. Ellos están bien, felices. Ustedes sí son una pareja que se ve rara, como que no están compatibles. Sí, por esto, porque él piensa que... ¿Es que tu novio diga que estoy dispuesto a sacrificar mi pareja con tal de decir la verdad a mi mejor amigo? ¿Cómo estás haciendo eso? Me duele que diga eso, o sea, que nosotros no somos nada, entonces. No somos nada. Porque él no está seguro de lo que está diciendo. Entonces vamos a hacer algo. Si Rolo los trae, Rolo, búscalos, avísenle a Rolo que lo vaya a buscar. Y una vez que estén acá, vamos a decirles la verdad. Es increíble porque Twitter está explotando en este momento. Numerá al amigo de verdad. ¿Saben que este programa tratamos de hacerlo dentro de lo que se nos permite técnicamente lo más interactivo posible? Y me encanta que vos estés del otro lado mirando la tele con un celular en la mano diciendo, che, también quiero opinar, quiero ser parte, sos parte. Así que empezá a votar. Mirá lo que dicen los tweets. Es muy loco porque hay mucha gente, me dice la producción, que está sospechando de vos también. Imposible. Y si vos tenés algo que ver, Leonardo tiene que ver algo que ver en todo eso. Dice Carmen Ortiz, como que sospechan de vos. Tiene que estar muy convencido para decir semejante cosa porque sería su final, pero yo lo diría igual, dice Florcita. La amistad es el mejor regalo de todos. ¿Coincidís con esto? Sí. Para vos, digo, como pareja, Jessica, él no está seguro. O sea, tirando por tirar. Sospechan algo y se convenció y hizo que no estabas... Cuando te lo dijo por primera vez, lo veías inseguro, algo como diciendo, che, creo que la novia de Mati lo está engañando, mía lo está engañando. Te lo tiró como creo, ¿no? Como una suposición. Y ahora se convenció de esa suposición. A ver, mirá, mirá. Hay falta de códigos, dice Lau. Bueno, quizás la gente acá empiece a interpretar esto, ¿no? Yo sí le diría por algo es mi mejor amigo, ante todo la verdad, dice Milu. Y si la verdad no es la verdad que vos creés y terminás... Ese es tu miedo, ¿no? Complicando algo. Es tu amigo, yo le digo la verdad, dice Lucrecia. A veces trae problemas meterse en conflictos de una pareja, pero yo de mi parte le diría a mi amigo lo que le pasa. Claro, ¿para qué se mete? Bueno, hay mucha gente que piensa así como Jessica. ¿Para qué te metés? La última que se entera y si no se entera que sean felices. Hay muchos que dicen, bueno, che, te gustaría que te engañen y si no me entero... Ojos que no ven, ahí está, Car. ¿Cómo es? Ojos que no ven, corazón que no siente. Ojos que no ven, corazón que no siente. que me pasó eso? O sea, ¿a usted le pasa eso? Obvio. Muchas veces. Que si no lo ve está todo bien. Sí, en la profesión pasa mucho, claro. ¿Cómo en la profesión pasa mucho? Claro, si no me entero no es verdad. Listo, ya está. O sea, lo que uno no se entera no es verdad. Totalmente. O lo que uno no ve... O uno construye la verdad que quiere, listo. Está bien, bueno, pero por eso es muy feo cuando la gente te mira sabiendo que todo el mundo sabe algo que vos no sabés. Bueno. ¿Y cuando te enterás? ¿Cómo, Laura? Hay evidencias. ¿Cómo? Hay evidencias. ¿Y parece? De evidencias. No sé cuál es tu evidencia. Mirá esto, Lau. Vamos a ir viendo. Esto es lo que trae. Escuchame, Leo. ¿Vos perdonarías una infidelidad? ¿Yo? ¿No? No, pero ¿cómo le vas a preguntar? ¿Es una pregunta a vos? No me preguntan una infidelidad. Me gustaría que me perdonen. Dice Jessica. Encima sacan el tema, están hablando. ¿A vos te lo preguntan si estás un nudo en el estómago? Claro. Leo, ¿vos perdonarías una infidelidad? Claro que no. ¿Vos sentís como que te está delirando o lo está delirando tu amigo? Sí, aparte de esas preguntas sospechosas, no... Ahí está. Esto es lo que yo digo. Él todo... ¿Vos sentís que él todo lo lleva para ese molino, digamos? O sea, están tirando cualquier tema como se puede hablar con los amigos de la infidelidad. Cualquier cosa ella piensa que Mía, no sé, lo está engañando y no. A ver, a ver, a ver, a ver. Nosotros jodemos. ¿O crees que quizá... Pará, pará. Porque acá estoy pensando una a favor de Mía. En realidad Mía, que es tu mejor amiga, le pregunta a tu pareja para saber la reacción de su pareja. ¿Se entiende? O sea, yo le digo Che, Leo, ¿vos perdonarías una infidelidad? ¿Sí o no? No. No. Obvio que no. Y salta el amigo, que es su pareja, le dice, bueno, quizá yo sí. Entonces dice ella, le dice, hola, sigo, sigo por acá. Está todo bien. ¿Entendés? Hay gente que saca verdad a través de otra persona. Entonces digo, no sé cuál es ese jueguito. ¿Es una manipuladora tu amiga? ¿Es una personalidad así como que... ¿Es una estratega? No jodemos siempre así. Es de las amigas graciosas, digamos. Sí, sí. Divertida, buena onda. Mucha joda. Mucha joda. ¿No te gusta que tengas tanta joda? No, se jode una o dos veces. Ya demasiado chiste del mismo tema. Siempre jodemos así. Pará, pará, pará. Les pido silencio. Porque ellos no saben nada. O sea, a partir de ahora les pido silencio. Porque vamos a tener que... Digo, yo van a pensar que es algo bueno y no sé si es tan bueno o termina siendo excelente. ¿Qué sé yo? No lo sé. La verdad que no lo sé. Ojalá sea una historia de amor preciosa. Está Matías. Está tu mejor amigo. Y quizá sea ahora el momento de poder decirle las cosas o ver qué le pasa a él y preguntar y charlar un poco a ver qué es lo que sucede, ¿ok? Que entre Matías. Si ya está acá. Vamos a hacer que entre. Vamos a hablar un poco de las cosas lindas, ¿no? Che, te juro que me dice vas a ser papá. Me acuerdo de mi bautista y me llena el alma. Te juro que es hermoso. ¿Qué haces, Mati? ¿Cómo estás, Nico? ¿Todo bien? ¿Cómo andas, genio? ¿Qué haces, hermano? ¿Todo tranquilo? Todo bien, che. Felicitaciones, que vas a ser papá. Bueno, muchas gracias. ¿Estás contento? Re contento. Re contento. Hace poco. Hace poquito. ¿Qué edad tenés, loco? 28. 28. ¿Vas a ser papá? Papá. Mirá vos, primero de los amigos que vas a ser papá. Sí. Sí. Sí, sí, sí. ¿Y qué onda? Y no, bien, contentos, la verdad. Mucho nervio, ¿viste? A veces te da un poquito de nervio. Sí, te da nervio. Me contaron los chicos que se viene el casamiento. Se viene el casamiento. ¿Y? La verdad, contentos con todo eso. Estamos más que nada... Es un quilombo el casamiento también. Y la fiesta, organizar los platos. El salón. Que vienen las tías, ¿viste? La suegra. ¿Quién come? ¿A quién va a esta mesa? No, a medida que viene la tía esa no la van. La cantidad de gente que vas a invitar, la gente que queda afuera. Pregunto. Sí. Si me tuvieses que dar una definición de Leo, tu amigo, ¿qué es para vos? Es un crack. Es el mejor amigo que se puede tener. Lo conozco desde la secundaria. Pasamos muchas situaciones juntos. Nos criamos prácticamente juntos. Salíamos de joda. Hace cuatro años que, bueno, ya se puso a salir con Jessy. Tiene una linda relación. La verdad que es un bajón estar hoy acá. No sabemos qué problema pueden llegar a tener. Y, bueno, los vinimos a acompañar. ¿No los ves bien? ¿No los ves bien? Es que no... Los veíamos bien hasta... Estábamos charlando justamente con Mía en el camarín de esto, que los veíamos bien. O sea, pará. Entonces, ¿te gustaría que esté tu novia acá? ¿La podemos hacer entrar? Sí, sí. ¿Hace hablamos todos? Sí, sí, sí. ¿Ustedes los ven raros a ellos? Los vemos raros. Los vemos raros. ¿Y vos crees que por eso estás acá en este momento? Y la verdad no tengo ni idea, pero... Bueno, tranquilo, tranquilo. Igual vamos a ir hablando. Vamos a una cosa que entre Mía y charlamos entre todos, a ver qué ven ustedes, porque, claro, Matías no sabe por qué estamos acá o sí lo sabe. Ve mal a su pareja. ¿Cómo estás, Mía? ¿Cómo te va? ¿Cómo andás? Bien. Mirá la sonrisa. Felicitaciones, futura mamá. Sí, hoy me estoy. ¿Estás contenta? Sí, recontenta. Bueno, felicidades. Gracias. Muchas felicidades. Y además por el casamiento. Se viene todo. Sí, estamos recontentos. Mirá, en la casa por la ventana, ¿no? Sí. Estamos muy enamorados. ¿Estás enamorada? Sí, muy enamorada. Es el hombre de mi vida. Es el hombre de tu vida. Sí. ¿Qué edad tenés Mía? 28. Ah, estoy a la misma edad, mirá. Sí. ¿Qué onda, no? Porque qué cosa linda decir, es mi mejor amiga y él es el mejor amigo de él. Somos cuatro retontolones, enamorados, todos reguados. Y que nos presentaron ellos también. Claro. A ver, pregunto. Vamos a arrancar a preguntar, ¿viste esas cosas? ¿Cómo los ves a ellos? ¿Bien? Sí, yo me veo también. Pregunta. Vamos a empezar a ver, a ver qué pasa, ¿no? Digo, porque estábamos viendo un par de cositas y ustedes se preguntarán, che, ¿por qué vinimos a acompañarlos a ellos? ¿Por qué estamos al aire acá? Podríamos haber traído a cualquier otra persona, a cualquier persona, no sé, qué sé yo. Déjame ver algo más. Déjame ver algo más. Y ahora les voy a preguntar algo, me parece importante, ya que están los cuatro presentes. Pero pongo algo. Vamos a echarle algo. ¿Qué prefiere? ¿Descubrir que los engañan o que los descubran engañando? No, yo sí te juro que me engañás. Lorena Bobich, un poroto. ¡Lorena Bobich! ¡Sac! Arraso con lo que se olvidó. ¡No! Claro. Me estoy incomodando. Me estoy incomodando. No, yo. Que me descubran engañando. Que me descubran engañando. ¡Que me descubran engañando! O sea, si vos lo descubrís, ¡sac! ¡Chao! Pero a veces como diciendo, portate bien el cabezón porque se pudre todo el rancho. Carp se protege así como en la defensa. ¡Por la duda! Por la duda. Viste como tiene un reflejo y dice, bueno. No, no. No se lo vea con ciertas cosas. Bueno. Por la duda, X. La felicidad que tiene Matías. Loco, estás contento. Estoy enamorado. Estoy feliz. ¿Y ahí como lo ves? ¿Lo ves apagado? ¿Lo ves a tu amigo? ¿Estás medio preocupado? Y no lo veo como otras veces. Lo suelo ver mejor, así como esas salidas. Divertido. Buena onda. Lo veo divertido, buena onda y la verdad que lo veo mal, compungido, triste. Sí, te hago una pregunta. Vos dijiste que él es un hermano de toda la vida. Sí. Confianza plena. ¿Y su mujer, Jessica, también? ¿Buena onda? También, sí, buena onda. Es una piba recopada. Se integró bien al grupo de amigos. ¿Y tú, mujer? Mi mujer es lo mejor que me puedo pasar en la vida. Qué grado. O sea, es... No, qué lindo escuchar a un chico que habla así de su mujer. Estoy enamorado de ella. Vamos a arrancar con un par de preguntas. Bien. Se las voy a hacer a todos. Bien. Pero arranco con vos, Matías. Decidme. ¿Qué harías si te enterás que la mujer de tu amigo lo está engañando? ¿Se lo decís a tu amigo o no se lo decís? Sí, se lo digo, de cabeza. Pero pregunto, porque estás tirándola espontánea. Se lo digo de cabeza, se lo digo de una. Mira, ¿lo consultás con tu mujer o si lo ves ya al toque vas y lo decís? No te importa nada. ¿Se lo preguntás a Mía o no se lo preguntás? No. Voy y se lo digo. Ah, ¿no lo hablás con tu pareja? No, no. O sea, vas a decir, esto tiene que ver con otra cosa. Es otra cosa. Si vos te enterás que Jessica lo engaña a Leo, se lo decís de una. Se lo voy y se lo digo de una. Ok. Dejame un segundo preguntar acá. ¿Eh? Mía. Si vos te enterás que Leo está engañando a Jessica, tu mejor amiga, ¿se lo decís de una a Jessica o lo consultás primero con tu pareja o no se lo decís y dejás que todo fluya? Y no, lo consulto. ¿Lo consultás con tu pareja? Porque quiero una opinión, sí. Ok. Pero estás muy segura que se lo dirías. Sí, se lo diría. ¿Se lo dirías a Jessica? Sí, también. Pase lo que pase. El deber de amigo primero. El deber de amigo primero que todo. Se lo dirías. Sí. Pero tenés que estar muy segura para decir, no es que dirías por un supuesto. O sea, si vos ves que Jessica, no sé, está chapando con otro, se lo dirías al toque. O Leo está chapando con otra, claro, al toque. Sí, se lo digo. Ok. Compruebas, obvio. Compruebas, claro, porque si no arriesgas una mitad, se pudre todo. Con la infidelidad, digo, ¿cómo te llevas? O sea, hombre infiel, como dijiste, sácate. Chao, o sea, no, no. No perdona. No hay tu tía para un no perdonás. Matías, vos con la infidelidad, ¿cómo te llevas? Ahí, perdón. Mal. Mal. No quiero meterse en esaña a nada porque estás en un momento muy feliz, pero sé que, bueno, Leo contó recién como que en otra relación la pasaste mal con ese tema, justamente. Sí, bueno, tuve una última relación que fue muy mala, 8 años, sí. Terminó, fue, pero fue una relación tóxica. Fue una relación tóxica y te engañaron. Sí, 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 sufrí engañas. Y ella te dio la seguridad que necesitá para salir a... Sí, nos fuimos conociendo y con actitudes, con... Te demostró todo lo lindo. Con amor me demostró que se puede estar mejor. Si vos te enterás que te son infiel, porque que alguien te es infiel, ¿perdón o no perdón? Y hoy por hoy no. No, o sea, no se perdona una infidelidad. No, no se perdona. Che, Leo, ¿se perdona una infidelidad o no se perdona una infidelidad? No, no se perdona. No, no se perdona. No. Jessica, ¿se perdona o no se perdona una infidelidad? Depende. No pasa. Depende de qué. A ver, a ver, a ver. Depende de qué. Pero pará. ¿Se perdona o no se perdona una infidelidad? Lo voy a preguntar a ustedes también, ¿eh? ¿Se perdona o no se perdona una infidelidad? Yo sí perdonaría. ¿Vos sí? Ok. Sí. Lo voy a preguntar en Instagram en este momento y se lo voy a preguntar a nuestros especialistas a ver qué ven. Porque estamos viendo algo que no todos saben lo que estamos viendo. Se entiende a dónde voy, ¿no? O sea, hay gente acá que no sabe lo que estamos viendo y hay mucha gente que sí sabe. Y se me retorce el estómago. Seguro. Les quiero decir que acá hay una situación rara. Ustedes deben pensar que están acá tipo en modo sorpresa, ¿no? Como, eh, ahora viene el carnaval, hacemos una prueba de casamiento, ¿no? Más o menos están pensando eso. Dejame preguntarle, se lo pregunto a Silvia y a Kar también porque vamos a preguntarles algo. Lo voy a preguntar rápidamente en Instagram, ya cortito, así para que ustedes me digan a ver qué sienten, ¿no? ¿Se perdona una infidelidad? Digo, si te enterás, si lo ves, si estás seguro, como dijeron recién. ¿Se perdona? Sí o no. ¿Sí? ¿O no? Mientras pueden ir respondiendo también. Bueno, la anterior ya es como que, ya está, ustedes la saben, ¿no? Entre nosotros y yo no la saben. Nosotros sí la sabemos. Amigo de verdad. Amigo de verdad. SDP. Ese es el hashtag que estamos usando. Y siempre pongo en la cuenta del show de problemas. Que ahí van a ir viendo cosas que también tienen que ver con todo, ¿no? Con cosas hasta que no se ven acá al aire. Lo voy a poner en Twitter. También es NG Magaldea y lo pueden seguir. A ver qué opinan ustedes, ¿ok? Che, qué lindo y qué bendición tienen, ¿no? De poder conocerse entre todos, ¿no? Qué lindo. Qué espectacular. Qué maravilloso. Es lindo. Aparte de ser una pareja así de lejos. Ya ahora cuando lo junte. Qué lindo. ¿Querés no? Aparte, no, voy a hacer tú un esfuerzo porque a ver si mangueamos una invitación de casamiento una vez, por lo menos, ¿no? ¡Cambuchito! ¡Cambuchito! Pero mirá, 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 mirá. Yo quiero que prestes atención a algo que me parece que es espectacular. Mirá la sonrisa que tiene Mía y mirá la sonrisa que tiene Matías. ¡Estás dibujado! ¿Viste cuando vos decís sonso? Estoy muerto de amor. No, no, cariño. Viste que uno empieza con esas cosas. Qué lindo, ¿no? Dejame ver un par de cositas. ¿Estás bien, Leo? ¿Todo tranquilo? Sí, ¿no? ¿Estamos bien? A ver, dejame ver esto. A ver, dejame ver esto. Qué lindo, Noche de Metegol. ¿Se ha pensado el nombre del bebé? Todavía no. ¿Belén puede ser? No, Belén. ¿Belén es re de gato? Belén es re de gato. ¿Cómo se llama? No, como... Mía. Mía. Yo pensaba ponerle a Herminio. No, es mío, no. Es horrible. Aparte, es mío el bebé. Es mío el bebé. Lo voy a elegir yo, ¿no? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Se tiene esa cosa desde los 12? Sí, desde los 12. Mucha cosa. ¿Quién lo tiene? ¿Quién lo tiene? ¿Quién lo puso ahí? Perdón, ¿no? ¿Ya barajaron nombres o no barajaron nombres? No, todavía no. No hay nombres. No, un mes. Oh, claro. Es muy reciente todo, ¿no? Muy, claro. Laura Uffalo, ¿ustedes perdonarían una infidelidad? ¿Se debe perdonar o no se debe perdonar? Discúlpeme que... Según las circunstancias. Según cuánto tiempo tenga la pareja, según qué etapa esté, según con quién. O sea, hay errores perdonables. Hay distintos momentos de la vida. Ellos, me parece que en este momento no se la podían perdonar. No. O sea, con un bebé en camino, casamiento... Claro, una pareja joven en este momento. Son momentos, según cuándo. Es una cosa de una pareja de 20 años, ¿viste? Laura... Igual no es lo mejor. No hablo de ellos, hablo de cualquiera. Yo no sé lo que pasa con ellos. La verdad que... A ver, Laura. ¿Qué? Nadie sabe lo que pasa con ellos. Nadie sabe. ¿Entendemos? Entiendo. Gaby. Estamos preguntando por preguntar, como diciendo, ¿qué onda? Claro. No, aparte, a ellos les gusta hablar mucho de infidelidad. Pero no, pero... Parece que es un tema que les pongo. Pero sale el tema... Sale el tema con los amigos, como diciendo, claro. ¿Se perdona o no se perdona? En general, no. No. Doctor Karp, ¿se perdona o no se perdona una infidelidad? Voy a ver qué responden ustedes en las redes sociales, ¿eh? Perdón, pregunto, repregunto. Lo que pienso, lo que me conviene. Son dos cosas distintas. Lo que piensa. Lo que piensa, verdaderamente, me parece interesante. No. No se perdona. No se perdona. No. Están enterrando. Silvia Freire. Silvia, quizá una cosita más amplia, me parece, ¿eh? Yo escuché que ellos hablaban del amor de mi vida. Entonces el amor de mi vida se entiende. Pero, pero, Silvia, Silvia, para, 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 para. Yo tiré esta... Pará, porque yo no estoy juzgando ni a ella, ni a ella, ni a él, ni a él. Estamos hablando del mundum enterum. Absolutamente. No de ellos, Silvia. Del mundum enterum. De todo el mundum. Infidelium. Si hablo del amor de mi vida, el amor de mi vida se defiende. Muy bien. No se traiciona. No. Bien. No. Ok. No solo que perdono. Defiendo el amor. Porque no es fácil amar, ¿eh? No a cualquiera más. No, no es fácil enamorarse, no es fácil tener el amor de la vida. Eso es cierto. Eso es cierto. Ahora, si vos amás, ¿perdonás amando o no? Sí. Y perdonar amando, ¿perdonás un error del otro? Sí. Oh, absolutamente. O sea, si te son infiel, perdonás. Y si puedo, lo enmiendo. Pero, para, si te son infiel, ¿perdonarías? Sí. Si vos fuiste infiel, ¿no te lo perdonarías a vos o no te perdonarían a vos? ¿Cómo? ¿Qué estamos hablando? Ah, no lo sé. Ah, no. O sea, estamos hablando por el otro. Estamos hablando por el otro. Claro. A ver, a ver, Laurita. Sí, bueno, pero el que ama va a quedar tirando del carro. Y el que fue infiel se va a subir al carrito. Uf. ¡Una, tío, cibernizá! O sea, es como que... Arranca. Dame el celular que lo voy a conectar a la pantalla grande. Gracias, Fabi. Qué bueno porque mientras cargamos la pregunta, digo, tiene que pasar por todo un sistema hasta que va la pantalla de atrás. Y esto es lo bueno porque acá hay mucha gente que está hablando de confianza, desconfianza. Va la votación, lo pongo acá en vivo. Ahí va. Ahora, ¿se perdona una infidelidad? Mirá esto, ¿eh? Sí, 16%. No, todo esto. 84%. Sigo caminando, es casi una cuadra acá, más o menos. El 84% de la gente que está viendo el programa ahora dice que no y siguen votando. Es tremenda la cantidad de gente que hay. Les agradezco de corazón a todos los que están votando. Se meten en NG Magal de Instagram o también en Twitter. Esto puede ir cambiando en tiempo real. Vamos a poner Twitter. Mirá, lo voy a cambiar acá. A ver, acá. Ahí va a cambiar. A ver. Ah, lo voy a poner un ratito. No, es que no lo mandé. Qué pavo. ¿No lo mandé acá? A ver, para. Dejame chequear porque no sé si lo puse acá. Ahí lo mando. Ahí lo mando. Presten atención en algo. Yo quiero que los miren a ellos. ¿Alguien vive con culpa acá, chicos? No. Si vos te sentís... Digo, y ahora voy a poner la de Twitter. Si vos, si vos, estás con culpa. Y una culpa que no es tuya, es de otro. ¿Es tu culpa? Si vos sabés algo que está mal y vos no lo decís, ¿hacés el mal? O sea, sos cómplice. Si yo me entero de algo que está mal, que considero que es incompatible con mis valores, y no lo digo, ¿está mal también? ¿Hago el mal? Digo, ¿doble mal o no? No, míralos bien. Míralos bien. Este es Leonardo. Mirá esto. Este es Mati. Mirá lo que Mati... Perdón, se los presento. Futuro papá, futuro marido. ¡Mamá, qué! Ella es mía, su flamante mujer, esposa, mamá. ¡Mirá a ti, amor! Qué lindo se los ve, chicos. Me encanta. Jessica también acá. Mirá qué lindo. Qué lindo, ¿no? Qué buena onda, qué lindo. ¿Viste Jessica cuando el aire se corta con un cuchillo? Me da la impresión que estamos viviendo eso. Como que está todo hermoso, pero no. ¿Viste cuando todos saben algo, pero nadie sabe? Estamos todos bien, Mirá, ¿no? Está re bien. Imaginate que ahora acá hay el circo, el Cirque du Soleil, lo que sea, acá en todos acá, no sé, wow, fiesta. Empezamos la primera casamiento. O no. No sé si nos da. Acá hemos casado gente en vivo, podemos hacer cualquier cosa. A ver. También no. No río. Miren esto que está acá atrás. 84% dice que no, 16% ahí dice que sí. Es una pregunta que muchos se están haciendo en el laburo ahora y se están mirando diciendo ¿Y vos qué haces si te pasa? ¿Y vos qué haces si te pasa? ¿Y si no sabés si te pasa o no te pasa? Acá hay algo que es fundamental ahorita que lo hemos charlado muchas veces, que es la confianza. Claro. Entonces dejáme preguntar eso. ¿Confías en tu futuro marido, Mirá? Sí. Viste que uno dice que cuando encuentra el amor de su vida es como que es distinto a todo. O uno se fue curtiendo, fue aprendiendo con otras relaciones para encontrar a la persona con la cual quiere vivir mucho más. O sea, quiere tener un hijo, deseo de comprar una casita o alquilar o vivir juntos. ¿Eso es Matías para vos? Sí. ¿Eso es Matías para vos? Sí. Ay, Sonza, mirá cómo está. Ay, sí. Matías. Matías. Y, Mía, para vos, ¿es eso que decías recién? Esa mujer con la que decís, ya, acá arranca en serio esto que es amar, lo estoy sintiendo a partir de ahora. Sí. Voy a ser papá. Por eso el tema del casamiento, de... ¿Cómo te imaginas papá? ¿Cómo te imaginas papá? No, súper tierno. Súper tierno. Me imagino teniendo el bebé en brazos, compartiendo... ¿Querías ser papá? ¿Tenías ganas de ser papá? Y sí, hace tiempo. Tenía ganas de ser tiempo. Sí, sí, sí. A ver. O sea, Jesús agradeció toda la vida a Leo con la confianza, desconfianza plena que entre ustedes, a full. Con la sola Leo y a Jessy por presentarnos y bueno... Sí, y que hoy seas papá también. ¿Qué hacemos acá? ¿Qué hacen acá? Sí, quiero saber porque veo como el tema... ¿Qué hacen acá? Como que está raro, ¿no? ¿Qué hacen acá? Y como que yo voy diciendo... ¿Y? ¿Y? Vamos, chicos, ¿qué hacen acá? A ver, vamos a ver. Vamos a ver y les voy a decir qué hacen acá. No lo voy a decir yo, pero sí voy a armar todo para que se enteren por qué están acá. ¿Ok? ¿Ok? Vamos a hacer una cosa. Me parece que es lo más sano. Qué lindo que es mirarse cara a cara. Sí. Mía, vení por favor. Vení un segundo. Despacito, por favor, acá en los escalones. Muy bien. Ahí está. Acomódate. Quédate. Quédate, por favor. Ahí, quédate. Matías, vení por favor. Sabés que Mía va a pensar que es una sorpresa que le tenés vos a ella, pero no hay ninguna sorpresa, ¿no? No hay sorpresa. No. Decile algo lindo a ella. Nada, te amo. Quiero pasar toda mi vida al lado tuyo. Está bien. Y quiero que podamos criar a nuestro hijo felices, rodeados de la gente que nos quiere. Te amo. Yo también. Ah, qué lindo. Bueno, está re emocionada. Qué hermoso. A ver. Qué momento este. Leo, vení por favor. Digo, porque si esperás los momentos, me parece que los momentos son estos, ¿no? ¿Te puedo hacer medio pasito para allá? Así como estás, por favor. Ubicate acá al lado, Leo. Jessica, vení por favor. Te ayude. Vení. Vení. Vení, vení, vení. Vení. Quedate acá. ¿Qué pasa? Quiero, quiero ver algo. ¿La ves? Quiero ver algo. ¿Qué hay? Che, la verdad que está bueno que esto pase. Está buenísimo verse cara a cara. ¿Qué? Está lindo decir, no sé, futuros padrinos, me imagino. Casamiento, bebés. Todo. Vamos a hacer algo. Me parece que en este momento hay alguien de acá que no tiene que estar acá justamente. En este cuadrilátero que acabo de armar. Jessica, te voy a pedir, por favor, que vuelvas ahí al atril. Sí. Ahora estamos todos. Bien. Leo, vení. Ubicate acá al lado mío, por favor. Mirá. ¿Hace cuánto sentís que tenés que decir esto que vas a decir? Hace tiempo ya. Hace más de cinco meses, seis meses. Bueno, él te va a decir algo. ¿Cómo que hiciste? ¿Por qué le preguntás que hiciste? No, porque... ¿Te asustaste? Lo veo en esa cara. Pero bueno, puede ser algo lindo o puede ser algo malo. Hace cinco o seis meses que él está presionado con algo que tiene que decir, que le cuesta decir y que por eso me parece que está acá hoy. Y ustedes estaban buscando preguntas, o más que preguntas, respuestas. Bien. Acá va. Vos lo vas a decir por más que alguien se oponga. Sí, estoy decidido. A quien se lo tengas que decir, decíselo, miralo a los ojos y es momento para que se lo digas. ¿A tu mejor amigo? Sí. Mati, tú, te, amigo, vos sabes, hermano, te quiero con todo el alma. No, estuvimos en las buenas, en las malas. Es lo primero que quiero aclarar. A ver, pará, pará, pará. Pensalo bien. Pará en un segundo, porque también hay que tener mucho valor para lo que él te va a decir. ¿Es un tipo que siempre fue frontal o siempre fue un poco más reservado? ¿Cómo, cómo? Siempre. Siempre a la cara. ¿Lo notás raro? Lo noto, lo noto más. ¿Lo notás raro? ¿Lo notás raro? ¿Lo notás raro o lo noto? No, sí. Muy raro. Sí, no, sí. Matías, prepárate porque a él le costó horrores decirte lo que te va a decir ahora. Quizá mucha gente lo sabe y vos no lo sabés. O quizá mucha gente no lo sabe y se va a enterar hoy también. Ahora sí, dale. Miren, como estuvimos hablando, está en riesgo nuestra amistad, pero yo estoy seguro de lo que te voy a decir. Por eso te quería aclarar lo mucho que te quiero y sos un hermano para mí. Pero estoy seguro que Mía te engaña. Paren, paren, paren. Paren porque... A ver. Él dice eso, él te viene a decir a vos que tu futura esposa, mamá de tu hijo, te está engañando y yo te digo que también tengamos... ¿Qué me estás diciendo? Seamos lo suficientemente cautos. Amor, me conocés, me conocés. Es imposible. Pero también lo conozco a él y lo conozco antes que a vos. Pero vos me conocés. No. Decir la verdad, Mía. ¿Pero qué están haciendo? Me conocés también. Ceci, no sé qué pensar. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. No lo puedo creer. Pará, 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 pregúntáselo. Me parece que está bueno porque si no te dicen algo, hay que ver qué, por qué, qué pasó. No lo harías jamás. ¿Cómo estás cagando a mí? No, mi amor, jamás. No. Paren, paren un segundo, por favor. A ver, un segundo. A ver, confiás en ella. Y ahora no sé por confiar en él también. La confianza se va a terminar porque él te dice a vos que yo te cagué. Él no, pará, yo lo sé. Él no, pará, yo lo sé. Él no, pará, yo lo sé. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Eso es nuestro amor. No, es mía. Pará, yo no soy él cualquiera. Lo conozco hace años ya, hace más de una década. Mía, te tengo que decir algo. Sí. Un segundo. En las buenas y en las malas tú. Siempre en las buenas y en las malas. Pará en un segundo, pará en un segundo. ¿Y qué tiene que ver? Es mi vida y la de él. Ok. ¿Qué te metés? Para vos es un metido. ¡Electivo! A ver, pará un segundo. Les quiero decir algo. Y esto corre ya por parte de nuestro programa y la decisión de producción. Hay una... ¿Tenés un hijo mío? ¿Es mío? Pará, pará, pará. ¿Estás esperando? Pará, pará. Matías, pará. Ah, no, esto ya... Pero pará, 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 pará. Tampoco, digo, tranquila porque está embarazada y es 100 veces más susceptible que de cualquier otra manera. Así que te pido, por favor, que respetemos. Entiendo que a vos te vienen un montón de signos de preguntas. Tu amigo te acaba de lanzar una bomba. Una mujer embarazada no te engaño. Pará, pará, pará. Pará, pará. ¿Pero vos la viste? Pará, 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 pará. Hay una prueba reveladora. Ay, ay, ay. ¿Una imagen? ¿Una imagen? ¿Sí? Hay una imagen. Es imposible. No, vos estás resaltada. Es imposible. Vos decís que no. No, no, no. Vos decís que no es imposible. Vos estás resaltada. Perdón, vos decís que no. Vos decís que no es imposible. Te terminamos. ¿Y si hay una imagen que dice que sí? ¿Y si hay una imagen que confirma que sí? ¿Una imagen? No, imposible. Es imposible. No, es imposible. ¿Para vos puede ser posible? Este flan inventa todo. ¿Debería poner esta imagen? ¿Asumiría? Digo, la responsabilidad de que ponga esta imagen. Si la ves a tu mujer con otra persona, ¿te lo bancarías? No, es todo el bus. Te vas, te vas del programa. Te vas del programa. Señores, hay una prueba reveladora. ¿Para vos hay que ponerla, la prueba reveladora? ¿Podemos generar un desastre o podemos generar algo que...? La verdad. Quizás una confusión y nada que ver. ¿Para vos hay que ponerlo? ¿Estás tranquila? Sí, sí. Súper tranquila. Súper tranquila. Ahora, perdón. Hay vuelta atrás. A ver, pará, 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 pará. No va a haber vuelta atrás. Hay una prueba reveladora. Hay una prueba reveladora. Muy bien, mía. Hace mucho lo sentí tanto en el año. Me tiró una prueba reveladora. Si ella está segura, pará, porque también te puede estar diciendo estoy re segura para que vos te sientas más tranquilo y digas no, no la pongas, lo charlamos en casa. Quédense cómo estaban, chicos, por favor. Quédense cómo estaban. Quédense cómo estaban. No, no, estoy segura. ¿Estás segura? Súper segura. Y si sos, no sos vos. Sos fiel. Jamás le serías infiel a tu pareja. Señores, prueba reveladora. ¡Aquí no ponía, por favor! Prueba reveladora al aire, señores. A ver qué tenemos acá. Mirá, gorda. Mirá lo que acabo de ver. Mirá. A ver. Encima es un enano. Mía con otro pibe, con un enano. ¿Pero qué tiene que ver? Me estoy parlando. Medio, medio. Mirá, Luis, te escuchaba, te dije, mirá. ¿Dónde estás hablando? Un video, mía con otro tipo. Basta, mierda. Decí la verdad, basta. Paren, 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 no se ve nada. A ver. ¿Qué estoy haciendo? A ver. Está como en una cafetería. ¿Una cafetería? ¿Nadie tomó un café? No me creía, mirá. Toda escondida ahí. Ahí está, mirá. Toda escondida. Tenía razón. Tenía razón. A ver, paren, paren un segundo. Hay que ver, hay que... Ah. Pará, pará, pará. ¿En qué me vieron? ¿Qué estoy haciendo? ¿Te pongo un café? Pará, pará. Ni tomando todavía ni lo pedí. Pregunto, pregunto. Pregunto. ¿Vos conocés a ese pibe o no lo conocés? No, la verdad que no. No lo conocés. ¿Quién es ese chico? Para despejar dudas, quizás se metió en un moco o no. Gastón. A ver, que lo diga, decilo. ¿Quién? Es Gastón. ¿Y quién es Gastón? Es mi ex novio. Pero fuimos a tomar un café. Es mi amigo. Date vueltas fe. Es mi amigo. Pará, pará, pará. ¿Que no tiene amigo? Sos amiga de tu ex novio. Sí, soy amiga. ¿Fueron a tomar un café y para qué fueron a tomar un café? Le quería contar algo. A ver, paren un... Yo antes... Paren, 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 paren. Les pido, por favor, silencio, porque si no es imposible, chicos. Por favor, les pido. Porque está dificilísimo esto. A ver, este chico es tu ex novio y terminó siendo muy amigo tuyo. Está bien ser amigo. ¿Tenés una relación así? Para mí es normal. Ok, es normal. Está todo perfecto. Tu pareja es él. ¿Y qué le fuiste a contar? ¿Fuiste a tomar un café para qué? Para contarle que estaba embarazada. Ah, paren, paren. Es mi amigo, ¿por qué no? O sea, le fuiste a contar que estabas embarazada y que estuvieras a casarlo y por Matías. ¿Y por qué no le contaste que te fuiste a ver con él? Bueno, si no te había nada que ocultar, me decís... Sí, uno no cuenta todo lo que hace en el día. Matías, pero pregunto. Poco, cuento. A ver, un arroz con huevo y al mediodía... Matías, para, para, Matías. El enano feo este... Pero pará, 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 pará. Pará tranquilo. ¿Te jode que le haya contado a su ex novio que estaba embarazada y que se iba a casar con vos? ¿Ello te jode? Yo no sé de lo que hablaron. Viste algo, pero ubicate así un poquito así, por favor. Se fue a ver con él. ¿Viste algo raro? ¿Viste algo raro, sinceramente? ¿Viste eso nada más? ¿Viste algo raro? Estoy embarazada. Vilo que él filmó nada. ¿Ese hijo es tuyo, Mati? Pará, Mati. Pará, pará, pará. Esa es la pregunta. Pará, pará, pará. No, pará, pará. Vos dijiste recién, Leonardo, que viste a ella con otra persona como haciendo algo que iba a perjudicar la relación con tu mejor amigo. No sé ustedes. Yo no vi nada. No conozco a nadie. Perdón, Laura, ¿viste algo? A ver, a ver. No viste nada. No, no. No viste nada. Por ahora que podemos jugar, que vemos que está con una persona, como ya dice, su mejor amigo, es su ex, le fue a contar. ¿Usted vio algo? ¿Hace falta ver más? ¿Qué hace falta ver más? ¿Hace falta ver más? Suficiente lo que mostraron. Ya está, con eso ya está. Perdón. ¿En serio? A ver, Silvita, ¿viste algo? No, no vi nada, pero hubiera sido impecable que le comentaras, porque vos recién minimizaste diciendo, ay, no voy a contar todo lo que hago en el día. No, todo no. Pero es mi vida, es mi vida, no ando contando. No, 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 es tu vida. Joven, no, no, la voy a contar todo. No, 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 está compartiendo tu vida ahora, querida. No, en un rincón del de casa y me hechico body. Pará, 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 pará. ¿Vos me contás todo lo que haces en el día? Yo te cuento todo lo que haces. Estamos hablando de vos, mía. Silvia, Silvia, pará. No te enojes, pará, porque vamos a hacer algo y se lo vamos a preguntar a alguien. ¿A quién? ¿Sabés quién está acá? ¿Quién? Vos dijiste recién, es enano, feo, no sé qué cosa. ¿Está tu ex novio, Bao, tu mejor amigo? Está Gastón. Pará, pará, pará. Te lo vamos a preguntar y vamos a blanquear a ver qué pasa A ver, es que entra Gastón Está acá, mirá Acá está Te pido tranquilidad, vamos a charlar como gente adulta ¿Ok? Charlemos como gente adulta y ya está ¿Qué haces Gastón? ¿Cómo te va? ¿Cómo andas loco? Quédate quieto A ver, a ver, a ver Mira, te puedes dar vuelta Pregunto Gastón Recién salió del jardín, mira, me dio medio metro Pará, pará, pará Pará, pará, pará Pará, pará, pará No estamos para bardear Pará, pará, te lo pido No, no, no Hasta gracia, me caos Escuchame una cosa Pará, pará, pará Esto no es un jueguito de patotero Pará un segundo, Matías Gastón, ¿cómo andas? Un segundo, Leo, pará Chicos, hagan silencio ¿Cómo andas, Gastón? Bien A ver Vos también admitís que sos el mejor amigo de tu expareja, ¿sí? Sí Mejor amigo, amigos, son amigos Buena onda, buena onda ¿Te alegró saber que está embarazada, que se va a casar con Matías? Sí Sí, te alegró Sí, te iba a alegrar ¿Te alegró? Sí, sí ¿Te gustó que te haya invitado a tomar un café o que se cruzaron? Sí, no funcionó y bueno, quedamos como amigos Y no, y más vale que no funcione Para, para un segundo, Matías Para un segundo, Matías Mati, hey Loco, yo siento Perdón, de corazón te lo digo Siento que tenés una batalla ganada O sea, te vas a casar Tu mujer está embarazada Estás discutiendo No seas tan inseguro, tranquilo A ver No, Matías A ver, Gastón ¿Te alegraste cuando Mía te dijo que estaba embarazada? Sí, sí Que se iba a casar Me pidió que nos veamos Y bueno, como somos amigos, cómo no ir Le pediste que se vean A ver, a ver ¿Pasa algo o no pasa nada entre ustedes? No, no, somos amigos Son amigos, no pasa nada No pasa nada Está claro, no pasa absolutamente nada Entonces, pará ¿Pasa algo mío o no pasa nada? No, no pasa nada No pasa nada A ver, date vuelta y miralo Entonces, a Matías ¿No pasa nada? No A ver, pará Pará, pará ¿Vos estás seguro con ella o no? Te vas a casar Sí Hasta, hasta Hace 10 minutos estaba seguro de todo ¿Estás seguro con ella? A ver A ver Eh ¿Vos estás segura? Y en realidad Decime quién Es el mecánico Quiero saber ¿Qué? ¿Qué mecánico? ¿El mecánico de qué? Hay unos chats acá Pará, pará Desbloquea, no Mostrá Pará, pará, pará Permiso, ¿eh? Sí Sacás un celular ¿Este celular de quién es? De él Este es tu celular Y que le sacás el teléfono Y te digo ¿Estás segura de él? Y le sacás el celular Decime quién es el mecánico Porque yo se lo iba a decir después No sabía que iba a haber todo este O sea, le ibas a preguntar después ¿Qué viste? ¿Qué es esto? ¿Qué hay acá? ¿Un chat? Sí, hay un chat ¿Y qué? ¿Dice el mecánico? Sí, bastante hot el chat ¿Y qué? ¿Le revisaste cuándo? ¡Qué gusta el mecánico! Pará, pará, pará ¿Le revisaste el celular Cuando él vino para acá? Sí A ver A ver Bueno, mostrame Pará, pará, Wittik Está grabado Está grabado A ver, sí Nosotros teníamos la camarita de seguridad Mientras ustedes estaban ahí esperando ¿Lo tenés? Búscalo, búscalo A ver, ¿está? ¿Lo tenés? Rebobina un poquito ahí Pará, pará, pará Búscamelo A ver, avísame Un segundo, un segundo Porque esa es una imagen de ella revisando ¿Está? ¿Está? Ya, ponelo, ponelo, ponelo Ahí está Rolo Ahí está Rolo Nuestro productor Ahí están ustedes Él es el camarín Lo busca él primero Que obviamente a Matías lo llevamos primero Aparece acá ¿Y qué dejaste tu celular? O sea, él dejó el celular en el camarín Sí Esa es la confianza y la seguridad que tiene conmigo Bueno, bueno Te puede revisar el celular de tu pareja También puede revisar el otro ¿Qué viste? Que había unos mensajes que llegaban como el mecánico Sí Ah, sí Un mecánico Pará, pará Pará, pará Pará, pará Estás viendo Estás viendo ¿Qué vas a hacer el viernes? ¿Qué vas a hacer el viernes? ¿Eh? Trabajar, llevar el auto al mecánico ¿Tenía buena onda con el mecánico? Ah, vos es una cosa Pará ¿Tiene buena onda con el mecánico? Pará, pará ¿Me lo puedes desbloquear el celular? Sí Desbloquémelo ¿Pero qué precisás? ¿Lo desbloque? ¿Puedo ver? Sí, sí Esperáme que... Ahí está Ahí está ¿Es en WhatsApp? Ajá Ay, quiero ver ¡Oh! ¿Este es el mensaje? Ajá Pero... Pará, pará, pará Es un amigo Cacho mecánico ¿Vos te ves un mecánico? ¿Se llama Cacho? Sí, sí, sí ¿Es un amigo? Es amigo de toda la vida Hagamos una cosa ¿Por qué no? Porque estamos blanqueados Vamos cuarto Lo desbloqueaste y lo abriste para la gente No lo puedo ver solo yo Voy a hacer una cosa ¿Vamos a una cosa? Si estás tranquilo lo pongo al aire Al mensaje Sí, pero eso se va a joder Listo, ponlo al aire Ponlo al aire el mensaje Hagamos una cosa Pará O sea, vos querés explicaciones de él Pero vos no querías decírselo acá en público O sea, querías charlarlo en privado con él Claro, yo no sabía ¿O qué? ¿Lo conoces el mecánico de él? ¿Sí? Quiero confiar Yo quiero confiar ¿Sí? ¿Lo conoces? ¿Querés confiar? Yo quiero confiar Eh... ¿Saben qué siento? No sé, Laurita, Carbo o Silvia ¿Saben qué siento? Perdón, Rolo ¿Estás charlando por parte del programa acá también? Ok, perdón, no Porque estamos en un momento horrible Y estás charlando ahí con los especialistas No los distraiga ¿Saben qué siento? Que si sigo preguntando a nuestra pareja Empiezan a salir trapitos al sol Como que siento que toda esta confianza que vendieron No es tan así No sé qué ven ustedes A ver Sí, se prendió el ventilador Yo creo que uno se defiende con ataque Entonces en la defensa buscás A ver qué mugre te puedo encontrar a vos Pero si vos recibís un mensaje de un mecánico que dice Cacho, te quiero o algo así lindo ¿Un mecánico te decís te quiero? ¿Te quiero mucho? No, sí puede pasar Yo tengo un amigo que tiene un mecánico amigo Avísenme con usted para ponerle el mensaje Paren un segundo Laura, ¿qué ves acá? A mí me parece que hay reproches mutuos Hay cosas que no conocen uno del otro Y hubiera estado bueno que lo charlen antes de casarse Me parece que hay alguna cosa Lo están charlando ahora Digo, si ya está todo avanzado Me parece que lo están blanqueando ahora Quizás es una pavada ¿Viste? Puede ser Me imagino que es una pavada Y está bueno que sea así A ver, a ver Vamos a hacer algo Y me parece importante algo importante Algo, algo, algo Picante Algo sensato Algo, algo fuerte Porque vamos a poner los mensajes al aire A ver Digo, si él está tranquilo Lo ponemos y ya está ¿Está? No sé ¿Está el chat? Una bromita Pónelo, mirá Le agradezco a la producción Estas cosas que van pasando siempre Mirá, acá está Cacho, a ver si te hablás así con el mecánico A ver Esto quería charlarlo Vamos a analizar Mirá, a ver Cacho mecánico En línea La captura bien Los chicos, rápido Hermoso Llegué bien La pasé increíble Ah, mirá Yo también Me encantó verte Como siempre A ver, pará, pará Ya quiero verte de nuevo Yo también ¿Te parece el viernes? Te busco y nos vemos un ratito Sí, a escondidas Obvio, la carita del monito Obvio, lo prohibido Lo hace mucho mejor Te voy a llenar de besos Haceme lo que quieras No, pero estamos jodiendo ¿Estás jodiendo? ¿Estás jodiendo? O sea, tenés ¿Tenés esa coda? ¿Tenés las pelotas? ¿Tenés esa coda? Sí, jod Pará, pará Él es de joder así con los amigos Sí, pero no tanto Sí, pero no tanto ¿Te parece? Sí, me parece Es como defenderlo Perdón, ¿no? Perdón A mí no me tocan ¿Viste cuando tenés al amigo Que se riego? ¿Qué carajo hiciste? O sea, ¿qué estás haciendo, genio? O sea, pará O sea, vos destapaste una olla ¿Para qué me trajiste? Después fue la olla equivocada ¿Para qué me trajiste? ¿Para qué me trajiste? O sea, pará ¿Para qué me trajiste? No, no, estoy bien Pero esto es... No, está bailando Es una taradez Es una taradez Mirá cómo se empezó a mover Está como moviendo Sí, está así Está así Es innecesario ¿Qué pasó? Te lo pregunto O sea, ¿a vos te parece Un juego de amigos? No ¿Te parece como decir Che, le hablé al mecánico El otro día Y pasó esto ¿Te parece eso? Pará O sea, pará Pará Tiene una relación gay O que hay una chica Que se llama Cacho el mecánico ¿Se entiende? Que hay mucho No sé, Matías Alegui Me acuerdo que lo contaba Laurita, ¿no? Matías Alegui ¿Cómo agendaba la chica? ¿Cómo agendaba? ¿Te acordás cómo era? Sí, va a poner, viste Rubio de... Rubio de Mar del Plata Claro Va a poner, no sé Castaño de cine Cacho el mecánico Cacho el mecánico Ok A ver, a ver, a ver A ver ¿El mecánico es un mecánico O no es un mecánico? Es el mecánico ¿El mecánico es un mecánico O no es un mecánico? Para mí es una chica ¡Ah! O sea, pará Pará, mirá Pará Para vos el mecánico No, no, no No, no Y si fuera una chica ¿Qué haces? O sea, reaccioná feo Pare, pare Porque hasta ahora Está casi en tono de broma, ¿eh? Si fuese una chica Y se está escribiendo esto Y te lo vuelvo a leer Haced cuenta que es una chica Le partís al medio Oh, está en pantalla gigante Mira lo que es Pare, son malos, ¿eh? Los ponen acá Para que lo vean Que el mundo entero Hay miles de personas Viendo el programa Hermoso Hacés cuenta que se llama Catalina Ella, qué sé yo No sé cualquier nombre Hermoso, llegué bien La pasé increíble Oh, yo también Me encantó verte Como siempre Corazoncito, corazoncitos Ya quiero verte de nuevo Ya quiero verte de nuevo O sea, como si fuese Una situación de infidelidad No, es que él me lo dice el mecánico Porque quiere sacar guita de nuevo Pará, pará, pará Yo también ¿Te parece el viernes? Te busco y nos vemos un ratito Sí, a escondidas Obvio Obvio Lo prohibido lo hace mucho mejor Te voy a llenar de besos Haceme lo que quieras Si fuese Sí, perdón Si esto fuese una chica ¿Qué haces? Lo dejo Lo dejas Sí, lo dejo Si esto fuese una chica Lo dejas Lo dejo A ver No importa el casamiento Le parás o lo que sea No importa nada Pero es el mecánico A ver, pará en un segundo Pará en un segundo A ver ¿Qué podemos hacer Para saber si es una chica O no es una chica? Nada Es el mecánico La llame ¿Eh? Llámalo, llámalo acá Ahora No, no Llámalo No, vamos a llamar en vivo Sí ¿Se puede llamar o no? Hacelo por mí entonces Hacelo por mí Hacelo ya ¿Tenés el celular acá? No tenés chance de que lo llame No tenés chance de que lo llame Llamamos, se ve que le digo ¿Estás en vivo? ¿No le llaman el problema? Y Matilde me dice Sí, soy Claudio el mecánico ¿Y cuál es? No, no, no Perdón, podemos mandar su moto acá Ya que siempre está hecha pelota O el auto de Gaby también Que dio ocho de pelota Mandamos un par Después les paso el contacto Y los llaman a ustedes ¿Y si yo llamo por teléfono? Nada, ¿para qué? Ahora Si me amás Demostralo Desbloquemelo Demostrámelo 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 ¿Estás tranquilo? Sí, si lo amás Si me amás Demostrámelo 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 No, esperá, esperá ¿Qué pasa? No, mostrá para que lo vean ¿Lo lees ahí? ¿Lo lees ahí? No, no, no Para Pero no lo llames Por ahí está durmiendo la siesta Mirá lo que es No me puede nervioso No me puede nervioso Pero por ahí está durmiendo la señora Lo llamamos Lo llamamos juntos Es una palabra Llamalo Hagan silencio Hagan silencio Porque si no va a entender nada Pero no lo llames O sea, hablarías vos Hablo yo Habla él ¿Quién habla? ¿Hablas vos? Quiero ver la foto de WhatsApp Pará Vamos a una cosa Da lo mismo Quiero ver quién atiende Pará, a ver Vamos a llamar acá A ver Claro, pongo un altavoz Eh Primera vez que hacemos esto Apaguen los celulares, chicos Pará, pará, pará Apaguen los celulares Porque es malísimo Hay un celular que está sonando acá Nada que ver Pará, pará Pará Vamos a llegar de vuelta Vamos a llegar de vuelta Ahí va Eh, otra vez Ah, mirá Está ocupadora Vamos a llamar de vuelta Voy a llamar de vuelta Para qué voy a poner esto acá Porque otra vez el chivo Eh No, ¿lo apagó? Está apagado el celular Dio, dio, dio Y se apagó Voy a intentar una vez más No, pero se están equivocando Se están equivocando Se están equivocando No hay señal ¿Qué pasó? Lo llamo por WhatsApp Por WhatsApp ¿Vos querías por WhatsApp? ¿Lo llamo por WhatsApp? Yo ya estoy como loco Se están equivocando Está durmiendo la siesta el chabón No quiere atender Está durmiendo Mirá la hora que es Recién comió, duerme No, todo el mundo come Dos, una Dos Se acuesta a dormir Está como No hay señal Sonó celular donde puede ser que no tenga señal Acá no hay buena señal No, es que sonó acá cuando vos llamaste Sonó un celular Está como apagado No, no hay ¿Qué hacemos? Dejamos A ver A ver A ver ¿Puedo decir los números? Los cuatro finales ¿Qué sé yo? Los cuatro finales No, pero ¿para qué? A ver qué tenemos acá ¿Qué? Los cuatro números finales son Uno, dos, nueve, cero ¿Qué sé yo? Doce, noventa Doce, noventa Tenés llamados Tres de la mañana Tenés llamados Nueve de la mañana Diez de la noche Uno, dos, nueve, cero Intenta una vez más Y si no veo Pará, pará, pará Uno, dos, nueve, cero Pará Vamos a ver qué es lo que pasa Estamos en boda Uno, dos, nueve, cero Termina Ahí va Ahí va Bueno, acá está sonando ¿Quién está sonando? Está sonando acá en el día No, 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 no No, pará, pará Acá suena como Pará, pará, pará Es este celular Moni peluquera Dice acá No, no, no ¿Lo ves acá? No, no, no Pará, pará Pará, pará Déjame chequear Pará Yo llamo acá Pará, no, déjame probar una vez más No, déjame probar Si es así es un escándalo Si es así es un escándalo No, no, no Si es así es un escándalo Si es así es un escándalo Dejame llamar a Cacho Mecánico Estamos a un minuto Los matos Los llamo en vivo Pará, pará, pará Los estoy llamando Porque si es así es Estaba un quilombo tremendo Si llega a sonar este teléfono Me muero Estás llamando Estás llamando Y son acá Moni peluquera No, no, no Moni peluquera Los mensajes Cacho y Jessica No, no, no Y Moni peluquera Si es Matías O si ustedes dos están juntos ¿Lo ves ahí? No, no, no ¿Se llega a ver? ¿Qué es eso? ¿Se llega a ver acá? ¿Qué hiciste? A ver acá no importa No hay una explicación No, no ¿Se ve ahí o no se ve? Los corazoncitos tienen explicación ¿Vos usabas mucho Cacho mecánico Moni peluquera ¿Sos vos? ¿Sos vos? ¿Sos vos? Vení acá Jessica Vení acá ¡Guarda! Vení acá No, no Pará Quédate ahí Quédate ahí Pará, pará Pará No, pará ¿Vos? ¿Vos te estás viendo con ella? Volvemos al chat Volvemos al chat Me encantó verte La pasé increíble Como siempre Quiero verte de nuevo Yo también ¿Qué significa? Que se cruzaron la línea ¿Cómo? No, no Eh, chicos Chicos Le voy a decir algo Mirá lo que hablaste Se acabaron un conflicto Me la pasé peleando Pará, un segundo Un segundo Rolo, vení por favor Si acá buscaron un conflicto Creo que resolvieron algo Pero acá los verdaderos implicados Son otros Lo tendrán que resolver Ustedes O sea, vos Lo estuviste engañando con ella Mientras vos pensabas Que ellos dos se engañaban El cornudo ¿Acaso es vos? ¡Oh! No, amor Ah, mirá No es así No es así Me tengo que ir Me tengo que ir Me tengo que ir Chicos, son las 3 de la tarde Me tengo que ir Lo seguimos en otra Lo seguimos en otra Y lo vamos a tener que decir en otra Rolo, llévatelo Llévatelo a él Llévatelo a él, por favor Llévatelos Llévatelos Gracias, Laura No, esto es tremendo Esto es... Tomate El celular se lo vas a ver